Existen lineamientos en la salud pública que se han establecido para que en las escuelas se regule la venta de alimentos y bebidas que consumen los estudiantes en busca de fomentar un refrigerio saludable. Tema que abordamos con nuestra especialista invitada en Voz Es Miércoles, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.